¡Bravo! Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe de mostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Por eso un enamorado No debe de mostrarle Todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Cachaco rumbo! Feliz cumpleaños ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Y este la sigo queriendo ¡Claro que sí compañero! ¡Quíérala, quíérala! Estoy desesperado, en busca de un consejo, dime qué camino debo seguir. Si intentas olvidarla, se te va a hacer difícil, sintiéndote tan triste, llorarás. Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró. Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Gracias.